Vale, si tiene, si tiene, hay que hacer dominio, igual al denominado a cero, te da x igual a menos uno. Entonces ahí tiene una asíntota vértica, pero es rara, no es habitual porque, como está ar cuadrado, lo de abajo da positivo. Así que da igual si es por la derecha o por la izquierda, porque da, entonces sería menos uno por el cuadrado, menos infinito y menos infinito. Yo no, da menos infinito por los dos lados. Muy bien, tiene asíntota horizontal, sí que es cero, ¿vale? Hay que ver si es por arriba o por abajo. ¿El qué? No, da las dos, porque lo de arriba siempre es negativo y lo de abajo hasta el cuadrado siempre es positivo. ¡Madre mía! Vamos a ver, ya menos infinito y menos infinito es cero. Para saber si es por arriba o por abajo, a ver, cien, esto sería positivo y esto positivo. Sería cero por arriba, y aquí menos cien, sería menos ciento uno, sería cero por abajo. Hasta ahí bien, ¿no? Pues ahora tengo que hacer derivada y... ¿Qué la vamos a hacer, la vida? ¿Se dedicó a una derivada? No. La derivada sería esta. Y ahora tengo que tener cuidado porque se puede simplificar. El punto clave de esta función así es que se puede simplificar. Se puede quitar un x más uno, y aquí el x más uno también. Quedaría x más uno, menos dos x, más dos. Quedaría menos x más tres. Y aquí hay que estudiar los dos puntos, tanto el cáncer cero en número dos, que es tres, como el cáncer cero en número dos, que es menos uno. No sé cómo va a salir, pero yo lo estudio siempre los dos. ¿Sí? Entonces me queda. Vamos a ver. Si cojo el cero en la derivada, me queda positivo. El tres me queda. Digo, el cuatro me queda negativo, y el menos dos me queda positivo. O sea que este punto no influye. O sea que tiene un creciente, decreciente, y tiene un máximo en tres. Y yo con esto y un viscoso, entonces creer que me voy a matar a yo más. Vamos a ver. A ver cuánto vale en tres. La función en tres vale, tres menos uno, dos, partido, dieciséis. Y es un máximo. Y no estaría mal calcular los puntos de corte. Cuando x vale cero, vale menos uno, y cuando x vale uno, cuando x vale uno, vale cero. Entonces yo con esto me hago una idea bastante correcta de cómo va a ser la función. Vamos a ver. Tiene una asíntota vertical en menos uno. Luego, menos uno por la izquierda es menos infinito, por la derecha es más infinito, y es menos infinito también. Luego, más infinito tiende a cero por arriba, o sea que va por aquí. Menos infinito, cero por abajo, por aquí. Para cero vale menos uno. Pasa por aquí. Para uno vale cero. Pasa por aquí. En el tres tiene un máximo, que es muy chiquitito, dos partidos de dieciséis, que es casi nada, y luego hace así. O sea que sería una cosa así. Aquí hace así, crece un poquito de él, y va para allá. Y así es realmente. Se lo dibuja. ¿Vale? Venga.